Impulsar el diagnóstico temprano en la enfermedad de Alzheimer. Este es el objetivo que especialistas y pacientes han compartido en una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados para mejorar el manejo de una patología que afecta a 1,2 millones de personas en España. En la cita, que contó con la participación de la presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo, Rosa María Romero, expertos como la directora médica de Alzheimer Center Barcelona, Mercé Boada, coincidieron en la importancia de promover la investigación biomédica y los protocolos de detección en la atención primaria. La financiación de esta investigación está afuera y nosotros lo hemos de hacer aquí. Hemos de trabajar para que este país sea el centro más importante productor de investigación y de calidad para nuestros pacientes y nuestras familias. El evento, organizado por la Confederación Española de Alzheimer y Biogen, destacó la necesidad de contar con políticas específicas en demencia y dotar de más recursos al Plan Integral de Alzheimer y Otras Demencias 2019-2023 para garantizar la calidad de vida de los diagnosticados y sus familias. Así lo afirman la presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, y el director general de Biogen en España, Sergio Teixeira. Lo que ahora mismo estamos solicitando es que se dote económicamente de forma adecuada, que no vayan los presupuestos generales del Estado como una partida dentro de otras subpartidas, sino que tengan la entidad que se merece. Siguen existiendo necesidades no cubiertas entre la comunidad de Alzheimer en España. Por eso, una vez que hoy en día existe un entorno bastante favorable, con un diálogo colaborativo entre todos los agentes sanitarios, creemos que estamos en un momento bastante importante. La enfermedad de Alzheimer es la responsable de entre el 60 y el 70% de los casos de demencia diagnosticados en todo el mundo y cada año se diagnostican 10 millones de nuevos pacientes. La equidad y la humanización en su abordaje son claves para ofrecer una atención integral centrada en las personas.